Música Esto encaraba la fiesta que nunca llegó Llevaba la furia del trombo que nunca picó Y algo no es un padecer Y en baño lo que fuera a ser La fiesta chorreaba de grasa pero de terquín Pobres pilares y ratas entre los festín Sonríen los cerdos al fin Esto no es de resistir El que la lleva atada se tropieza Nunca es paranoico, queda mal El que la lleva atada se tropieza Nunca es paranoico, queda upside Música Esto cortó los alambres de Cuba a su cien Yo las heridas de un crudo whisky container Y algo no es un padecer Y en baño lo que pueda ser El que la lleva atada se tropieza Nunca es paranoico, queda upside El que la lleva atada se tropieza Nunca es paranoico, queda upside Simple this game Raiden Así Anni